Tijuana, Baja California, el Senado de la República aprobó que se realice una investigación de las finanzas del Estado de Baja California en el año 2016, esto a través de la Auditoría Superior. La Federación, ASF, el exhorto del Senado es para que la ASF proceda al resarcimiento de daños y perjuicios causados por el gobierno de Francisco Vega de la Madrid a Baja California. Se aprueba acuerdo que exhorta a dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad, derivados del informe general ejecutivo cuenta. Pública 2016, Senado de México, arroba Senado Mexicano, 4 de diciembre de 2018 toca temas como la falta de pago a maestros jubilados y pensionados y el establecimiento de la empresa cervecera Constellation Brats en Mexicali. Esta medida fue promovida por la senadora Alejandra León-Gasteum, representante de Baja California y parte de la bancada del Partido del Trabajo. León-Gasteum señaló que hay sospechas de desfalco de recursos por parte de la Administración Estatal que impiden el pago de salarios a algunas instituciones públicas y a docentes jubilados y pensionados. La medida fue aprobada en el Pleno del Senado de la República. Foto, archivo Agencia Reforma El documento presentado por la senadora indicaba también que el gobierno del estado ha destinado recursos para proyectos poco transparentes, como C5I, por lo que considera debe haber una investigación para aclarar el tema. En esta nota, Baja California Senado de la República Francisco Vega de la Madrid. ¡Suscríbete al canal!